La empresa concesionaria del aparcamiento de José Zorrilla ha colocado un cartel en el que advierte que cerrará definitivamente hasta que el ayuntamiento mueva ficha. La alcaldesa ha dicho este jueves que la empresa no ha comunicado formalmente la decisión, que el aparcamiento de momento sigue abierto y que el ayuntamiento ha levantado el segundo proceso sancionador contra la empresa. La empresa no ha comunicado formalmente esto al ayuntamiento, eso es lo primero que hay que saber. Nos hemos encontrado con un cartel que anuncia en los próximos días, no determina exactamente cuándo, el cierre de la prestación del servicio para los usuarios del parking para los residentes, porque como saben ya cesó su prestación de servicio para las plazas de rotación, ahora para las plazas de residentes. Lo anuncia, nosotros lo que hemos hecho, los técnicos municipales han levantado acta, ahora mismo se está en un segundo proceso sancionador, hubo un primero al que no presentaron alegaciones, hay un segundo y estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pronuncie, porque como saben estamos en desacuerdo con la sentencia de primera instancia. Estamos ahí a la espera y estudiando también jurídicamente qué otras opciones tenemos si se cierra, porque esto es dejar de prestar el servicio ya de manera radical. Pero de momento no se ha cerrado, hoy está funcionando y me consta que el operario que trabaja allí no tiene órdenes de la empresa de que cierre usted mañana ni pasado ni al otro, no sabe nada de momento. Le han pedido que instale el cartel y es lo que ha hecho. ¡Gracias!